Y el país se integra. Con carteles en mano donde se leía no tienen comida y medicamentos en la cárcel de Cotopaxi, los familiares de las personas privadas de la libertad de ese centro carcelario llegaron hasta las oficinas del SNI en Quito para pedir ser atendidos por el director de la entidad y que explique por qué no se entrega las raciones diarias a los PPLs. Ahorita tenemos el inconveniente que ya vamos una semana que no tienen alimentación. Les están dando una ración de comida diaria. ¿Cómo sabemos que es una sola ración? Por las personas que salen en libertad. El día de ayer igual realizamos un plantón a las afueras de la cárcel de La Tacunga. Pudimos ingresar tres personas, tres voceras a conversar con el señor director Santiago Maldonado quien no supo manifestar que no podía aceptar donaciones de los familiares. Que ellos igual, él estaba manteniendo la cárcel con donaciones y que según él nos dijo que la donación que tenía se terminaba el día de hoy. Si se terminó la donación el día de hoy, ¿qué van a comer mañana? Mencionaron que no se oponen a la militarización en los centros de rehabilitación y que son conscientes que sus familiares deben pagar por sus delitos, pero no vulnerando los derechos humanos, ya que varios de ellos estarían pagando condenas menores por pensión de alimentos o ser detenidos por infligir leyes de tránsito. Nadie de aquí se opone a la militarización de las cárceles, se oponen, nadie se opone. Lo que nosotros pedimos es que se les dé un trato digno, que no se les humille, que no se les torture. La prensa pública saca los medios que les tienen haciendo ejercicio, que comen en el piso. Mentira, ellos están pasando ahorita 24 horas del día encerrados en una celda. ¿Por qué? Porque ahorita ellos igual tienen miedo de que se amotinen por falta de alimentos. Señalan que se han reunido con el director del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, el cual habría señalado que por normas de seguridad no pueden recibir donaciones de alimentos o medicinas. Ante esto piden que el presidente de la República escuche el clamor y puedan colaborar con la dieta de los reclusos. Nosotros como familiares de los PPL también estamos gastando. Las cosas de aseo nos pidieron a nosotros como familiares. Los uniformes de los PPL sale de nuestro bolsillo, porque eso el Estado no se los da. Y aún así todo eso se los quitaron, todo eso les botaron, todo. Hasta ahora los nuevos kits de aseo que se les pidieron también se los volvieron a quitar. La única comida que ellos comen es una vez al día. Mencionaron que continuarán con los plantones pacíficos hasta tener una respuesta de las autoridades o información de cómo se encuentran las personas privadas de la libertad en este centro carcelario. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Góiz García. Corape informa.